Ahora, miren al nivel que llegan los canjes. Me da vergüenza todo esto. Me lo mandó Mariana a ver en esto. Numerá el nivel. Es la señorita... Yo, la verdad... Viste que me costumbre con Ángela. Yo lo había visto, lo subió en esos días. Mirá que vos te sorprenden pocas cosas, pero estás asobrado. Pero yo, esto le iba a sorprender y yo lo sabía. ¿Qué es? Me conoces, ¿verdad? Sí, 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 sí. Miren esto. A ver. Es Luli Salazar. Lo veo. La de la foto. Es otra persona. Está como entre casa, ¿no? Con poco maquillaje, vendiendo una mopa, pero acá se produce algo histórico, que es Luli Salazar sin tacos. Nunca la vimos sin tacos. ¿Por qué la puse? Chicas, la señora pasa la mopa descalza, parada, bien. O sea, por el chivo, Luciana abandona los tacos y el maquillaje. A ver, nadie pasa la mopa así. Se puede regalar. Y puede estar maquillado también para pasar la mopa. Sí, también puede estar maquillada. Bueno, pero como así también está Florencia Peña, que se pone, digamos, una tanga divina con la mopa. Pero loco es que...